Noticieros, Rancherita del Aire. Sobre unas cajas de cartón y tarimas de madera que eran reciclables. Se tuvo que evacuar a 28 niños de una edad de un mes a 4 años y además 28 personas que laboraban en la guardería del Seguro Social. Ya fue evacuada la guardería que tenemos aquí sobre Avenida Industrial, los menores están a salvo. ¿También a los empleados de esta negociación? Todos los empleados están siendo retirados y junto con las personas que están cerca del lugar. ¿Están lesionados? Al momento no. ¿Cuántas personas estaban en la negociación? Se desconoce ahorita el cuento de cuántas personas están en el lugar. Simplemente se está tratando de sacar y tratar de controlar. ¿Qué negocio es? Es el negocio denominado Casa Chapa. ¿Se sabe dónde inició el incendio? En la parte posterior donde están los cartones y cosas así donde ellos ponen sus materiales de reciclaje. ¿Están maniobrando los departamentos bomberos para controlar el incendio? Sí, están maniobrando ahorita para poder controlar el lugar. ¿Los daños son de consideración? Los daños son de consideración. Noticieros, Rancherita del Aire.